Un clima de tensión en la previa de esta gran pelea. Tanto tiempo esperada, ¿eh, Mole? Llegó nomás la gran pelea que vos querías con Marcelo Domínguez. Yo creo que todo está dicho y ya lo que quiero es pelear. No tengo más nada que hacer. Bueno, hay mucho público alentándote hoy, vas a ser local. Recién te asomabas y el público te ovacionaba. ¿Qué le hiciste a esas 12.000 personas que te van a alentar hoy buscando la victoria? Hacer todo lo posible para merecer mañana con los dos cinturones. Ahí está. Las ganas que tiene la Mole Moli en frente, la experiencia, la jerarquía de Marcelo Domínguez, el toro. Bueno, recién veíamos el pesaje. Hay casi 35 kilos de diferencia. ¿Eso se puede notar en la pelea? No, no creo. Estás confiado. Recién le preguntaba por la localidad y en tu caso es al revés. El público lo vas a tener muy en contra. Puede ser. Me parece que lo tienen que apoyar. Están en todo su deber. Creo que Fabio hizo mucho por el boxeo cordobés. Así que los aplaudo a ellos y también me parece bien el local. ¿Pronóstico para hoy? Gano, como siempre. ¿Knockout? Seguro. A ver la Moli que me dice. ¿Pronóstico para hoy? No lo malo. Ahí está. No habla más. Se van rumbo al ring. Es todo de ustedes, Juan. Gracias, Ariel. Y el público que vio pantalla gigante estas entrevistas. Aplauden la última palabra. No hablo más realmente. Como diciendo de ahora en adelante, hablo con los puños del Fabio, la Moli, Moli. Les vimos, eso sí, pocas pulgas en la respuesta a Marcelo Domínguez. Evidentemente está enchufado y va a tratar de pegarle desde todos los ángulos. Pero voltear a un hombre de semejante quilaje no es fácil. Ayer, en una de esas cruzadas que hubo entre los hombres, porque todos estamos en el mismo Interplaza Hotel de la ciudad de Córdoba, le decía Domínguez, no te preocupes, la pelea es mía, o por docao o porque te vas de ring. Exactamente. Y en cuanto al tonelaje, alquilaje, hay muchos récords y muchas cosas para hablar acerca de la pelea entre Domínguez y Moli. Por ejemplo, Moli es el hombre más pesado que se va a presentar con mayor cantidad de kilos en la historia del boxeo argentino, con 130, batiendo su propio récord en la pelea en la cual estuvimos aquí ante Azar, cuando dio 127.700. Y en cuanto a diferencia entre uno y otro, en la Argentina también esta pelea es récord, con 34 kilos, 300 gramos de diferencia, en este caso en favor de la Moli Moli. Pero Domínguez no se tiene por qué asombrar, porque hace un par de temporadas peleó en Alemania ante Nicolai Balueb, un gigantón de 2 metros 15, con 146.900. Esa noche Domínguez pesó 104.500, es decir, que cargó con una ventaja de 42.400. Así que no se tiene mucho para asombrar, Domínguez, respecto a la diferencia. Y hablando de estadística, de récord, esta no es la primera vez que en la ciudad de Córdoba es el de una pelea de campeonatos mundiales. Y ahora el público se pone de pie porque ve pantalla grande y asomándose por el cine también, al héroe local, la Moli Moli. La Moli Moli sonando con todos los cargantes de la feo, las palmas que comienzan a batirse el entusiasmo, que se renueva porque el ídolo cordobés está hasta aquí, Eduardo Pablo Moli, con Carlos del Greco, su entrenador principal, secundándolo, busca una nueva oportunidad. Después de habersele negado la gran chance internacional ante Vladimir Klitschko y ante Matt Skelton, que fue su turno de una pelea, el boxeo le vuelve a brindar una chance al gigante cordobés porque va a buscar el destino ante el hombre que lo vencione por una par. Aquí está la Moli Moli. Ya está el hombre del pueblo. Como lo aclava la gente, el rinzai de pie. Uno de sus hijos está en su esquina junto a Carlos del Greco acompañando a la Moli. Estuvo permanente con el padre, también en el pesaje, en las entrevistas previas. Ahí está el nene. La inmensa estructura física de la Moli Moli, aplaudida por los 12.000 espectadores, con el ole, 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 mole, mole. Hinchada de fútbol para un boxeador gigantesco acá en el orfeo de la ciudad de Córdoba. Fabio Moli, Eduardo Fabio Moli es su nombre completo. La 23 de mayo del 60 de la ciudad de El Rosario, provincia de Córdoba. 130 kilos, usted lo lee y lo escucha bien. 130 para Moli, debutó en el año 1996. Tiene 38 peleas, ganó 32, 19 por nocaut, perdió 4 veces y tiene 2 peleas sin decisión. Y más allá de los kilos ya verán la diferencia de físico y de la altura cuando vea frente a su oponente Barrancelo Domínguez. El hombre emocionado, allá desde Inglaterra, dijo me retiro cuando perdió con él. Sin embargo, vuelve a combatir y no solo eso, el gran mérito fue bajando paulativamente de peso. Fue dirigido de nuevo al Vitasio y hoy el últimamente no tan aporado Gordo Domínguez viene de los kilos a enfrentar a la Moli. Bueno, el toro que autofodó Domínguez, nativo que el boxeo fue reconociéndole. De hecho, él hizo muchas relaciones públicas aquí en Córdoba y en ese año estuvimos en abril jalando remeras con el toro estampado. Inclusive lo tiene tatuado. Bueno, nosotros hemos tenido el toro de Mampas, el mensaje del tipo de hombre que sacó entre las cuerdas al famoso Bensi. Tuvimos a uno de los hombres más cariocompañados por el pueblo, el torito de Bacadero Pinto Suárez. Y aquí me viene el toro Domínguez. El toro de Otrora, ahora sí le cabe más ese apodo paulativamente. Ahí está, Domínguez. Con rechifla, pero también con respeto, la oficina cordobesa recibe al ex campeón mundial de peso crucero, Marcelo Domínguez. Este es el límite de la división crucero a 90 kilos. Domínguez está con una nueva oportunidad en la división que lo vio reinar en la esfera del Consejo Mundial de Boxeo. Marcelo Domínguez está junto a su entrenador toda la vida, desde que era amateur, Carmelo Cuella. Y aquí está Marcelo Domínguez en su ficha técnica. El 15 de enero del 70 en Parque de los Patricios, Buenos Aires, en la capital federal. Pesó 95-100, debutó en el año 1991. 45 peleas profesionales, ganó 38-20, perdió 6 e igualó 1. El toro Domínguez que viene a vencer para las pantallas de Space a Carlos Ojeda, reteniendo al argentino. Y la de Ojeda no fue fácil, como recordamos, porque el cirujano, segundo segundo en el boxeo, el primer cirujano y más famoso, sabés que fue aquel que le fue a pelear por el título. Frankie Rézito, en cuanto a los argentinos, estoy hablando. Ah, el cirujano Morales. Exactamente, que está aquí, precisamente en el inside de esta pelea. El cirujano Morales fue contra Mosley, la velocidad de Mosley pudo mucho más en aquella pelea del Madison Square Garden. Hoy dice, yo vi aquí con mucha gente de Santiago. Muy bien, ya estamos presentando la pelea, entonces con Daniel Fernández Joao. Señoras y señores, en el siguiente combate se enfrentan a dos rounds por el título sudamericano y OMB latino vacante de la categoría pesado. Rincón azul, de Villa del Rosario, Córdoba, con un peso de 130 kilos. Uno, tres, cero, Fabio Lamole. ¡Buen! Y en el rincón rojo de la capital federal, con un peso de 95 kilocitos, 9, 5, 700, Marcelo El Toro Domínguez. Y el jurado está compuesto por los señores, Miguel Arroyo, Osvaldo Rodríguez y Manuel Vélez. Son dos rounds, categoría pesado. La Citrus, uno de los referidos más, comentado de la carquetera. Bueno, muchachos, una jugada con la cabeza, la jugada, 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 esta vez, si la corredor resultó, Carina empieza a pasear, por supuesto, por el público, en el rincón de Córdoba. Me preguntaban, Juan, si esta no es la más referencia en la historia del boxeo entre uno y otro. Esto se dio en el 98, contra James Gaines y Charles Kahnselor. 192, 400 para Charles Kahnselor, 108 para Gaines. Y ganó el más chico, no ganó eso. Y eso de que no el más chiquito se ha dado muy frecuentemente en el boxeo, por si no es el peso máximo. Aquí, podemos decir que el más chiquito, Domínguez, se da cuenta, de cualquier manera, la mole, moli, dando de acorralar, si puede, a Domínguez. Imagínense, ese elegante cuerpo, no puede aplatar contra un rincón, pero Domínguez, grabe, ya le hace notar la velocidad y la precisión de su círculo. De cualquier manera, mole, siguiente, Domínguez, llaveando muy bien de izquierda y tirando la derecha al cuerpo. Otra vez Domínguez, la mole que se anima con la izquierda, está en el cuerpo, sale Domínguez, sabe que tiene que girar continuamente alrededor del físico de la mole para poder controlar la pelea. De cualquier manera, la mole con semejante físico, un golpe buen colocado y puede hacer a cualquier rival. El favorito para esta pelea es Domínguez, díganlo fuera de la ciudad de Córdoba y de toda la provincia, porque aquí las esperanzas están cifradas en Fabio Lamuevo. Un buen gancho de derecha, pero ahí Domínguez se lo trata de llevar por delante. No, evidentemente, lo que va de la pelea es casi todo Domínguez, que se cubre y sacude. Pero el público se entusiasma porque la mole está dando batalla, Domínguez. Vení, vení. Los señores, vuelve a hacer guerra entre dos hombres que se habían dado fuerte en el Luram. Acostó a Domínguez en el primer segmento de pelea, pero luego dominó bien a la mole en mi criterio. Bueno, me conoció a Moli en sus últimos tres rounds que había quedado, pero que para acá venía mejor preparado. Me dolió, dijo Domínguez, pero le sacudieron la cabeza a la derecha. Moli con la derecha. La cabeza, Domínguez. A Moli le vemos Tomás de boxeo inteligente en la manera que va preparando izquierda y derecha. Pero después está Domínguez el hombre con el mejor bagaje técnico. Y Domínguez ha venido también a pelear a cara limpia, como decía, voy a especular con el mejor boxeo. Se brinda de nuevo la mole, lo aplasta como ella le puede encontrar a la fuerza contra Sarí. puso orden. Domínguez intenta pelear a lo psicológico diciendo que no le daña los golpes. Y conociéndolo a Domínguez más de lo psicológico. Él quise afectar en la misma forma al rival. Levantó bien el gancho de derecha a Domínguez. Le va la mole, muy bien a los flancos. Otra vez la mole, tres, cuatro, vano, y sobre el final. Nada, y la mole. Todo lo que no te gusta, cuanto más rápido mejor. Tu factura está en Rapi Pago. Rapi Pago. Venís, pagás y listo. Un OXA que a veces te sentís así de calzada. Entonces, toma Supra-Bin que tiene las vitaminas y te ayudan a liberar el CO. Supra-Bin que activa sentido bien. Solo hay una credal clínicamente probada que arma la más completa protección contra los problemas de salud bucal. Por eso, es la número uno entre los odontos por la doce. Segundos afuera. Va a reanudar el combate después de un intenso primer round. Veremos que para esta segunda vuelta y sale con buenas izquierdas Domínguez. Y la hecha que va arriba. Ataca la mole. Domínguez que insiste con la izquierda. Trata de arrinconarlo. Rincón neutral. Aquí nos tenemos frente a nuestro micrófono. Vuelta con la mole. No es Domínguez. La mole. Tras de seguir el ataque de Domínguez traba y el referente se break. Ganó claramente la mole. Asalto 19. Domínguez tratando a veces fructuosamente de entrar por arriba en su casco hacia la mole pero ahí lo consiguió con la derecha y la izquierda. ¡Vuelta! 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 En la corta Domínguez castigando arriba con dos buenas manos y responde la mole llamando de nuevo al público. Ahora le toca el turno a Domínguez cruzándose a la parte concentrándose también en el pie. 3 kilos subió la mole desde octubre de 2002 fecha que se entró en el Lunapar. La mole atacando. Bien la derecha contra las cuerdas Domínguez derecha izquierda y la derecha arriba la mole presionando a Domínguez otra vez la mole Domínguez aguantando en estos momentos evidente que la táctica de Domínguez es dejar que se desgaste la muerte queda sin aire y él empieza a hacer su trabajo pero por ahora Poli por lo mismo preparado pese al tonelaje está dando buen combate la mole nunca perdió en Córdoba Domínguez nunca tuvo el choque ante Guambá en Salta y acá la mole atacando de nuevo responde con pique arriba Domínguez viendo andanada por parte de el toro de nuevo atacando lo clava y dos errores en referir y había dicho prepárense y ahora pide la mole que bravo Domínguez no especula con esa actitud antirreglamentaria de la mole de nuevo sacudiendo Domínguez la mole la guardia típica de Domínguez llegó sobre el oído y otra más en la ciencia donde está pegando Domínguez ahora pero lo levanta y ahora yo pego Domínguez con la izquierda a la panza después de la campana la mole al descanso páginas doradas pedile lo que quieras páginas doradas el medio más consultado esta nos va a hacer mal siento fiebre y dolor de cabeza y a mí me duele el cuerpo pero lo pez Vic Vitapirena combina un analgésico y un antifebril con vitaminas y limón para ayudarte con la gripe como si botaras un testo caliente ¿cómo te sentís? estoy como nuevo yo también pero vamos Vic Vitapirena la receta caliente de Vic contra los síntomas vamos a la gripe va a comenzar y está la campana del tercer rabo la pelea intensa ha respondido a la expectativa más allá del resultado los dos han venido bastante bien entrenados y con una tremenda de dar obstáculo superó la expectativa para mí por la intensidad que le está poniendo Molli vamos a ver cómo está luego del segmento de pelea estás arrastrando 130 kilos hay que tenerlo muy en cuenta el nombre de pantalón negro cuántos metros de tela habrán utilizado para ese pantalón de la Molli y en la izquierda de Molli ahora se va arriba con golpes a la cabeza como vieron pero la Molli no quiere cederle el centro del ring a Domínguez en una táctica muy intensa enseguida se le va el 5 para mí el Domínguez ganó el segundo round 10, 9 y medio lo tengo arriba a Molli por medio punto importante esta pelea el hombre que subió al ring como gran favorito está teniendo 6 frente al grandote cordobés ahí está apunta en fuego el público responde fuego y blanco no fue tan efectivo pero fue espectacular en el despliegue y a Domínguez y dice me toca el momento de pegar Domínguez ahora sí a lo campeón sacudiendo a la Molli parado de zurdo Domínguez ahora responde la Molli y el punto del vento ya paro yo creo que nunca esté en tan buen estado atlético la Molli no sé cuánto le durará pero miren cómo está el gaste es tremendo yo creo que la Molli no va a poder soportar los dos cerrados un martillazo eso no vale ese martillazo se llama la atención y el público protesta pero el árbitro tiene buenos amigos después de esa advertencia vení 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 de nuevo contra las cuerdas Domínguez de nuevo castigando la Molli Luis Gumán fue el árbitro también en aquella pelea del Luna le descontó un punto a la Molli por pegar de revés en el séptimo round esta vez optó por ser este capintero y le pegó un martillazo pero en fin bien la respuesta de Domínguez ahora quedó en el aire la Molli quedó ceja en su aplicación y se va a terminar otro durante round aquí entre la Molli y Marcelo Domínguez Domínguez lo vi a dos horas al final de round para allá de estar asqueroso que se ha conseguido no se trataba de la típica mujer histérica guarde el mundo no que déjame déjame sino esto no estaba en los guiones claro que con una mujer así ¿quién se acuerda del libreto? bueno es el gusto dice de una vez coca charlie retro presenta un ciclo íntegramente dedicado a una mujer que nos hizo sentir mucho calor humano todos los domingos a las 20 horas México noche de Argentina sopor retro lo que se va a hacer sigue sorprendiendo esta pelea que reto pesado con un Luis Guzmán que trata de que no se le vayan en las manos pedí muy cerca de la acción vuelve pedí al break la mole con un listo establecido presionar todo el tiempo lo mancer ese trabajo otra vez del interrango eso era previsible no era tan previsible es que la mole saliera prestando con firmeza no solo firmeza yo le tiro con una velocidad de cruz a la que le había notado en otras peleas dominguez apelando a la guardia patentada por Ken Norton y George Foreman la cruzada la izquierda al oído la izquierda al in cuidado que fue golpado ese la mole una, dos, tres, cuatro seguidilla de gol parte de dominguez como vuela el protector buscal de la mole buen trabajo de dominguez es el mejor taque de dominguez que esperó como decíamos que se dé que estar la mole mole para hacer lo suyo la mole tiene que estar ahora graduando su fuerza porque hace el de pelea que el tipo incluso en las primeras vueltas de cualquier manera peligroso por sus impactos ahora en la táctica de esperar y pegar solamente cuando es necesario entra esa derecha de juego eso es ilegal porque lo tenías con el guante abierto el referí por fin lo ve y le pega una derecha y yo creo que si no le deportó un punto fue de una lástima el referíor guzma acciones anti-reglamentarias por parte de la mole la mole está como diciendo no me deja trabajar este claro trabajar para él es estamparle la cara con el guante izquierdo abierto al rival y después tirarle la derecha eso no se puede hacer dominio claro de dominguez en esta vuelta en cansancio la mole posiblemente permite la levantada de dominguez que ahora si va a buscar derribar a este gigante no ves que sin embargo golpe bajo le sigue castigando y si la mole continúa si va a ser descalificada bueno guzmán hizo caso omiso bueno acá hubo infracciones continuadas primero después cuando referí pide el break sigue castigando la mole realmente gracias a que dominguez sabe la regla de oro del boxeo nunca bajar los brazos es que no sufrió pero aquí termina el round y se va a dejar lavandina mirá este blanco para qué quiero usar lavandina no esto es blanco desde que lo uso no uso más lavandina desde que lo uso la ropa queda así de blanca usas la lavandina en la ropa no para nada que usas hace con blanqueador que resultados tenes excelentes me deja la ropa bien blanca economizo por un lado ya que con hace blanqueador descubrí lo que es un verdadero blanco cada vez más mujeres están descubriendo los blancos blanquead de hace con blanqueador de acción activa hace con blanqueador blancos blanquead sin necesitar lavandina esto es vida esto es vida si gordo eh gordo bueno dale si si como te estaba dice a ver el pibe cruza norquik la pausa que más reconforta no se me ocurre ponerme una polera como el cuello y en el quinto round segundos afuera sacan los banquillos y el recupante dice adelante con chico de nuevo dominguez golpeando bailoteando vamos a mirar con boxeo y con pegada el gigante cordobés perdido el moli en el round lo tengo arriba dominguez 39 a 38 la única situación afortunada para el boxeador fue que Luis Guzmán no le descontara un punto con las situaciones que cometió en el round anterior quiero creer que no dio el golpe bajo hubo varias cosas fue que bajo fue pegar después de la orden del break anteriormente lo había hecho en otra infracción cuando ponía la cara del rival se la llevó de arriba la mole de lo que no se salvó fue de los golpes que le produjo dominguez y ese castigo sigue en forma bastante efectiva otra vez aquí reglamentaria dominguez bueno puede escribir un libro de maña si se lo propone le dolió le dolió el gancho abajo a la mole le dolió el hígado dominguez sabe que golpes al hígado sumado a un cansancio después del ritmo de esta pelea le prepararon un blocado y eso es lo que está precisamente buscando el ex campeón mundial de los cruceros ahí está como pesado y poco a poco dominando a voluntad a una mole que se está quedando sin el tan tener que jugársela en estos rounds que tiene algo de energía secube no responde a un corazón la mole pero los golpes más claros han sido los de dominguez que sigue explicando y haciendo retroceder a su rival ustedes ven que frecuencia baja los brazos la mole el castigo abajo y dominguez lo sabe y busca ahí la zona hepática y vuelve a buscar con la mirada el puesto de combate de Spice quiere contar la pelea desde arriba pero cuidado a no descuidarse se paran se dice así está bien bueno comienza a penar mucho Molly con el cansancio la mole se ha quedado parada y esta mole puede ser desmoronada si las cosas siguen así aún contra la cuerda dominguez sigue siendo el que está catedral se va terminando un out el cual Marcelo dominguez ha castigado a voluntad hay punto a la derecha a medir izquierda se mueve para el otro costado la movilidad y la pegada de dominguez contra la inmovilidad la pasividad de un rival que ya está dejando hola soy Lesboquio TV Argentina los invito a disfrutar del mejor canal erótico sensual Playboy TV ¡Suscríbete! 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 Suena la campana, se reanuda la lucha El refería espera que salgan los segundos de la mole Y así También sacar el banquito de la mole Que debe ser el más alto que hemos visto en box Para semejante físico Que es el doble de altura de los jugadores Un comentario, Juan Un espectador esperado en el Rinsay Se acercó a la verja y dijo a la mole Acá en Córdoba no Acá en Córdoba no, por favor Bueno, acá en Córdoba puede quedar tendido De cualquier manera es la guapesa de la mole Lo que lo mantiene allí Cruzando golpes Esta disputa capital e interior Vuelve a florar en algunos espectadores Marcelo Domínguez Cruzando golpes con la mole Y ahí se le acabó la energía La mole Y aquí viene el castigo Señores, yo creo que viene para una cuenta de protección Se va desboronando la mole Un poco de teatro para tirar el contragolpe Pero aquí solamente un milagro puede salvar de la de Role Domínguez está para ganar por la rápida Nada más El público se da cuenta El sufrimiento de Córdoba se puede palpar Y desde la esquina le dicen a Domínguez Porque está precisamente sobre su esquina roja Trata de liquidar el pleito El público con el aplauso rítmico Nada de dar aliento para la mole Moli La valentía Esa de Moli La empresa moral Diría como boquiador profesional No le hagan Para realmente poder doblegar A un Marcelo Domínguez Saboreando el triunfo Y que está castigando cuando se lo propone Encimándolo La mole Pero ya eso Con los flancos Que hacía leer Los primeros rounds No tiene la potencia inicial Por lo tanto Para que es mucho más fácil absorberlos Y preparar la contraofensiva Recién se les ponía Y ustedes vieron Una trompada a la matibula Y sin embargo no causó efecto Es Domínguez el que pega Y es la mole El que también se está jugando Con Ame Lo tiro Rezo Y a lo mejor el rival se cae Pero es Domínguez Ha doblado estos últimos rounds A Piache Aquí lo va a transmitir Que sale en la esquina de la mole Izquierda, izquierda, derecha Lluvia de golpes Y a la lona señores A contarles 5 6 7 8 9 Sigo Miren lo que pasó Habría que mostrarles también A Chico Pongalle Se le fue El protector Cala a la mole Está cortado Y sin embargo Lo recogió el mismo Sucio y todo Y se lo puso en la boca Para el descanso La mole Agota Mientras tanto Domínguez se sienta Para recibir instrucciones Pero Hay que verle el rostro a la mole Para darse cuenta Que está Totalmente agotado Senti Raul indica Siguiente En repetición Videotape Con el castigo impresionante De Domínguez Que pone de rodillas Al cantote cordobés Ahí está Izquierda Derecha Todos los golpes Llegando a destino Y desmoronándose A poner la última Que daba La mole El castigo fue tremendo Solamente El corazón Y la valentía De un personaje Como Molly Hizo que se levantara En la cuenta Que llegó a nueve El chico de Molly Se quiere meter al ring Llorando Una imagen dramática Es cuestión Aparentemente Y séptimo round Veremos si es el último O no de este combate Porque en el año Parecía que Era acta fatídica Para esta mole Molly Que sin embargo Todavía Parece que no restos Para jugar No más Ociosos Dar la start De cualquier manera Esa pelea Con pegas de knockout El que está cerca De ese resultado Dramático Y el que busca La gran sorpresa Como lo intentó ahí Es el grandote Molly Busca la sorpresa Nada más Juan Sí Pero de Su ringgol Es el dote Agachete Agaché Porque agaché No sé Es que socialmente Le pone la cabeza Más cerca De los puñes Con manos arriba Pero señores Se iba de largo Con la izquierda Casi como Calecita Molly Bueno Domitio Creo que a esta altura Está pensando Pero le estoy pegando Con toda mi artillería Y este no sé Sí Dejó de ser competencia Dejó de ser equivalente Este combate Pero bueno Peso pesado Y creo que eso apuesta Del greco Y eso apuesta Molly Tratar de meter mano Y que el hombre se caiga Izquierda Derecha De Moli De nuevo Moli Domínguez Cubre No contesta Público Bueno Escucha Parce Y la mole Moli Ahí ha gastado Gran parte De las energías Que había guardado Está Talmente Sétimo Sétimo round Indica Al siguiente Tira Es restricción Video Con el castigo Impreso De Domínguez Pone de rodillas Al grandote Cordobés Izquierda Derecha Todos los golpes Llegando A Y apoyándose En la última Que daba El castigo Fue tremendo Solamente El corazón Y la mentía De un personaje Como Molly Hizo que se levantara En la cuenta Que llegó A nueve segundos El chico de Molly Se quiere meter Al ring Llorando Una imagen Dramática Es cuestión De tiempo Aparentemente Esto Veremos El último De combate Porque en el anterior Parecía Que venía La cuenta Fatídica Para esta Mole Moli Sin embargo Todavía Tendría Tener restos Para jugar Mucho más De la primera Esta es una pelea Con perfecto El castigo De ese resultado Es Domínguez Y el que busca La gran sorpresa Como lo hizo ahí Es el grandote Busca la sorpresa Nada más Sí, pero De No te agachés No te agachés Porque agachó No sé Que realmente Le pone la cabeza Más cerca Cuyos A Domínguez Domínguez Con manos arriba Pero señores De largo Con la izquierda Casi Pequita Moli Bueno Domínguez Creo que Le estoy pegando Con toda mi artillería Y este no se cae Sí, dejó de ser Comperencia Dejó de ser Valente Este combate Pero bueno Peso pesado Y creo que eso Apuesta del Greco Y a eso apuesta Moli Tratar de meter Una mano Y caiga Derecha de Moli Derecha de Moli Moli Domínguez Está el público Vuelve a escuchar Parse Y ahí tiene que haber gastado Gran parte de las energías Que había guardado Para este round Ahora Domínguez La Moli Está bien tratado Es lo único que podemos decir De la Moli Cuando Está descargando El golpe El 1-2 La izquierda Terminó de tirar La nueva apuesta Al Moli Moli Y Domínguez Que cumple con su Me van a terminar Apodiendo Ese lo merece Y abrazando Al nene de Moli Y lo levanta El anda Creo Que estuvo En la esquina De la Moli Creo que no tenía sentido La continuidad Y que a perder La Moli Moli se ha ganado Más aspiración Por esta pelea Que ha rido Que por otras Que haya ganado Está Sin rencores Y miren Domínguez Que hace ostentación De cuadar todavía Levanta Se dedicará A levantar De pesas Levantarlo Después de la pelea A su rival Es realmente asombroso El chico Sismo a su padre Bueno Creo que Se está emocionado Se lo va a olvidar Nunca El drama El hijo de un boxeador Que dos veces Su el cuadrilato Ya está terminado Pero de cualquier manera Tiene que quedarle también El recuerdo De la valentía De un peor Que Pesas Ha dominado Mostró Que tenía agallas Al por mayor La celebran Que Tiene la Iana Barrios Ahora Ahora se viene Pero primero El resultado oficial De la pelea Por parte Joao Que está En el centro Del cuadrilátero Señoras y señores Este es el fallo Que vea Ganador Por cao técnico En el séptimo round Retiene el título Sudamericano Y es el nuevo campeón OMB latino De la categoría Pesado Marcelo Domínguez Domínguez Merecido ganador A los pronósticos Y a las apuestas Barra Domínguez Y del cinturón Y creemos Tres Esa chance Domínguez Domínguez